El Río Cuarto ahora tiene una agenda propia, muy localizada, más allá de todos los acontecimientos que ya conocemos, pero este domingo se va a posar la mirada política de la provincia y del país también, porque es una ciudad importante del interior de la Argentina, donde va a haber elecciones en el marco de un panorama no electoral, de un año no electoral, sabemos que el año que viene hay elecciones de medio término en el país, pero una elección también marca el humor de la población, por lo menos en un fragmento del territorio. El próximo domingo, después de algunas postergaciones y extensión de mandatos a las autoridades constituidas, se iban a realizar estas elecciones el 29 de marzo, perdón, el 29 de marzo y recién vamos a votar el 29 de noviembre, es una diferencia de ocho meses que ha marcado, ha estado marcada por la pandemia, que ha tenido altibajos en algún momento, la pandemia desdibujó, borró, digamos, de la atención pública, la renovación de autoridades en la ciudad de Río Cuarto, pero es un hecho político institucional muy importante. Y aquí se juega también mucho el peronismo encabezado por Juan Manuel Llamosos, el actual intendente, obviamente que está en juego también la mirada del gobierno provincial y del gobierno nacional, todos quieren ganar, por lo menos el sello peronista, más allá de todas las corrientes que pueden existir, de los subespacios que siempre existen en las fuerzas políticas mayoritarias, como puede ser el peronismo, la continuidad de Río Cuarto, ha pasado cuatro años de gestión, un fuerte apoyo provincial, también atravesado por la pandemia, eso ha generado una dispersión de objetivos, de destinar recursos para enfrentar esta situación que todos conocemos. Y por otro lado está el candidato Gabriel Abriles, que fue el secretario de su médico del hospital San Antonio de Padua, que ha sido secretario de salud de la gestión de Juan Jure, que terminó perdiendo por algunas, sobre todo por algunas cuestiones de la infraestructura pública, recordamos que se decía que por los baches perdió la elección, de todos modos ha sido el secretario de salud de esa gestión, y todos los errores de esa gestión están cayendo como reproche a Abriles. En la gente que trabaja con él hay mucho entusiasmo, creen que no hay que mirar el pasado, ellos dicen, buscan el pasado, nosotros miramos el presente, Llamosos habla del futuro, y así están las cosas, digamos, esta sería la gran disputa, después se verá cuál es la tercera fuerza que puede pelear un espacio en el Consejo Deliberante. Eduardo Escopa, río cuartense por la ciudad, está peleando, es un desprendimiento radical, que está acompañado por Miguel Ángel Beso para dar un nombre conocido, y algunos independientes, que es, digamos, es una fuerza filo radical, para decirlo de algún modo. Y después está Pablo Carrizo, que fue el fundador del partido Respeto, que hace cuatro años tuvo una muy buena performance electoral, con presencia en el Consejo Deliberante, dos concejales introdujo, hizo una campaña muy austera, es un enfermero también del hospital, una campaña muy austera en aquel entonces, y muy directa, por ejemplo, ellos redujeron los sueldos del Consejo Deliberante, que los dos concejales cobraban menos, solamente el equivalente a los salarios que estaban cobrando en su actividad particular, y eso le valió mucho, porque incorporaron maquinaria para realizar tareas públicas, de limpieza, de intervención en el espacio público, tanto es así que en algún momento en la ruta A005 había falta de señalización, hubo un accidente, y ellos se encargaron de poder en la señalización, lo que fue como un cachetazo para las autoridades, porque sin querer, con poca plata, hicieron algo que era necesario, era tan simple, pero a veces la burocracia no lo permite. Pero lamentablemente Carrizo tuvo algunos problemas personales, vinculados a la relación con su pareja, denuncia, tiene una denuncia judicial, por supuesto maltrato, y eso generó dentro de la fuerza respeto, un debate interno, hasta la suspensión de Carrizo, hasta tanto no se resuelva la situación judicial, y al ser esta violencia de género, una bandera de su fuerza, un sector se desprendió de él, y lo dejó solo, continuó con el sello respeto. Esa fuerza, respeto, ahora es encabezada por Lucía de Carlos, una militante abogada dentro de ese espacio. Después, dentro de lo que sería el segmento de izquierda, está Guadalupe Fantín, que también tiene muchas militancias, han trabajado mucho con, en la, en la, en la prédica, a favor del aborto, también la violencia de género, y para completar el cuadro, para ir hacia la centro derecha, tenemos a Marcelo Lubitsch, que es un empresario, que representa a la UCD, y Mario Lamborghini, por el partido, por el partido libertario, que es el, está referenciado a nivel nacional, por algunos economistas conocidos, como por ejemplo, gente que, bueno, en este momento no me sale, el apellido, pero bueno, digamos, es un partido de centro derecha, que está, que está representado en este caso, por una fuerza en construcción, por Mario Lamborghini. Exactamente. Más o menos, es el mapa político. Hay tres segmentos, tres segmentos ideológicos. Lo que podemos llamar el centro, que es Abriles Lamos y que es Copac, Abriles Radical, en alianza con el Pro, Lamosas Peronista, Copa es de origen radical, o sea que, y está con Miguel Ángel Beso, que es una, una fuerza filo radical, y cliente del radicalismo. Después tenemos lo que es, la izquierda o centro izquierda, Carrizo de Carlos Zifantin, y Lubitsch y Lamborghini, para la centro derecha. Muy bien, un mapa político con exactitud, como si estuvieras dibujando, el mapa de Chile, Claudio. Pero, con unas elecciones atípicas, en el tema del protocolo, porque, yo lo marcaba, y, que nos decían, este, algunos amigos, dice, me tengo que llevar hasta mi propia lapicera, ¿no? Bueno, esto del protocolo, para poder, votar con el distanciamiento, con el tapabocas, etcétera, etcétera. Sí, me parece que, el protocolo electoral, es mucho más fácil de manejar, que en otras situaciones, que no sé, no, porque va a haber, más escuelas, por lo tanto, menos electores por escuela, gente haciendo, personal de, policial, y gente colaborando, para mantener, el distanciamiento, la sanitización, los distanciamientos, entre las autoridades de mesa, la regulación del ingreso a la gente, de la gente a los establecimientos, eso va a, va a facilitar, eh, que, que pueda concurrir mucha gente a votar, hay algunas dudas, si las personas, eh, con algún riesgo, van a ir a votar, hay una posibilidad de hacer, un, de solicitar, eh, esa, esa licencia, eh, a través de un correo electrónico, de la Junta Electoral Municipal. Ajá. Claro, pero estamos encima, ya. Mayores de 60 años, pueden, eh, pueden, pedir, eh, la exhibición, del, de la obligación de votar. Claro, sí, sí, exactamente. Bueno, Claudio, seguramente, eh, te molestaremos para, este, o algún audio, o algo para, eh, hacer un resumen, ya seguramente la semana próxima, de, de todo esto, y estaremos intercambiando, como siempre, eh, todas las informaciones. Te, te agradecemos por, por este espacio, y, y contarnos cómo se vienen las elecciones allí, en, en la capital alterna, no solamente a nivel cordobés, sino que a nivel país. Bueno, sí, ahora ya, ya por ley, eh, está dentro de las 24, 24 capitales alternas que tiene la República Argentina. Todavía, eh, es, eh, muy reciente, esta aprobación. Sí. De la ley, pero en algún momento irá tomando cuerpo, veremos cómo se presenta, eh, probablemente, a, a, a la, a la zona de Infloria también le beneficie, porque va a generar movimiento, va, va a traer, inclusive, si, si realmente cumple la función de descentralización, de acercar, eh, servicios, o, o, o alguna posibilidad de hacer trámites desde aquí, eh, va a ser muy útil. si no, si no se convierte solamente en una oficina, en un sello, o en algo, eh, simplemente político, como un gesto, nada más. Exactamente. Claudio, la idea, la idea es que la descentralización llegue para salir de la gente, y que la gente pueda acceder a, 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 a Buenos Aires. Claro, para poder tramitar cosas que antes tenías que prepararte, eh, y te, y sabes que perdés, eh, no un día, sino que, eh, dos hasta tres días, para, eh, tratar de, de, de organizarte en Buenos Aires para llegar a tal lado y hacer trámites, bueno, era muy engorroso, eh, para la población, inclusive también para la gente de aquí, de nuestra zona, los, eh, los intendentes y jefes comunales, ¿no? Sí, te, me agrego algo que se me había ido de la memoria, eh, Mario Lamberguini del Partido Libertario, sí, es referenciado por José Luis Esper a nivel nacional, Esper, ajá, sí, que fue candidato presidencial en las últimas elecciones. Muy bien, ahí está, eh, apareció, bueno. Apareció, ¿viste que para él la memoria te traicionó? Ana, tenés tantos nombres, dando vuelta en la cabeza, porque uno va, viene revisando las listas de concejales, eh, quiénes son los referentes, quiénes son los que estaban en un partido y se pasaron a otro, tenés que hacer varias, varias lecturas y por ahí se te escapan de la memoria algunos nombres. ¿sabes? Sí,